Oye mami, tú eres el bebé, tú eres la torita mía y nuestro dulce sentimiento Regalo yo, ahorita mi corazón, me tengo a ser siempre, de esta máquina de amor No hay más que un beso, tú fuera de aquel amor Las cositas que sientes, que me hacen sin duda Puedo respirar por motivos de amor No hay más que sincera, que debo todo el amor Puedo respirar por motivos de amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor Puedo respirar por motivos de amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor No hay más que sincera, que debo todo el amor